¡Dale me gusta! ¡Dale me gusta y suscríbete! Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. Vamos a reaccionar al capítulo número Suki-ga, capítulo 8, el anime, donde está la más cerda de todas las cerdas que alguna vez hemos visto, Emma y compañía. Lo importante es Emma, todos sabemos con quién nos tocamos la tula, ¿verdad? Es con Emma, evidentemente. Vamos a reaccionar en 3, 2, 1... Esto se vuelve loco... ¡Listo! Cierto, ¿había un problema en el mundo de ilusión este? ¡Hombre, son nivel 1.200 millones! ¡Pero qué cerda es! ¡De verdad, qué cerda es! ¡Pero qué cerda es! ¡De verdad, qué cerda es! ¡Ay, no estábamos hablando! ¡Nos estábamos mirando mal! ¡Joder, qué completos! ¡Ah! ¡Que se haya desenchufado! ¡Ay, tenía por aquí! ¡Este! ¡No, este no era! Quería enseñaros uno, pero mira... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y este es mi mejor amigo. Mira. Mi mejor amigo, mi pareja actualmente... Me lío con él de vez en cuando... ¡Oh! Pero bueno... ¡Joder! ¡Sí, nada, sí, nada! ¡Dónde está ahí! Mirai, mirai y golpéalo. Va a espiar a sus ciudadanos. ¿Qué pasa? Está entrenando un ejército bastante poderoso. Un muy buen alimento al tomate, la verdad. Le gusta que les pegues. I don't know. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No intimides a la cerda. Cerda. No intimides a la 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 cerda. Ya ha perdido, ¿no? Ha dicho que le da un golpe. Se ha dado más de uno, pero han ganado los orcos. Un empate. ¿Qué pretende conseguir con esto? ¿Qué pretende conseguir con esto? Es una forma un poco extrema de motivarlos. ¿Qué pretende conseguir con esto? ¿Qué pretende conseguir con esto? Se ha quedado buena tarde, ¿no? ¿Qué pretende conseguir con esto? ¿Qué pretende conseguir con esto? No va a haber un problema. ¿Qué pretende conseguir con esto? 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 tiene que hacer una estrategia os voy a enseñar una cosa pensar más que fácil es un juego de niños en serio como he sobrevivido hasta este punto lo único que necesitas es pensar es que a veces lo queremos hacer todo como está en el libro y se nos olvida improvisar en esta vida vamos a ver sí, claro, un adorno ¿por qué lo dirá? hombre, esto parece que era bastante locura pero ok hombre, esto parece que era bastante locura hay para morir hombre, esto parece que era bastante locura me gustaría saber cuántos niveles suben al hacer esta locura a ver si es para esa maldición no todo el mundo está maldito pero a lo mejor sigue para otras maldiciones no otras enfermedades parece un buen plan claro, va a vender las frutas y eso de verdad de donde viven van a echar unos pobres derraciados de su local ¿de? 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 Como es mío, ¿eh? Disculpe, señor. Estoy casado. Mira, pues buena colaboración. Ha salido bien. Básicamente tienes ya un reino, un ejército de soldados súper bestia y se ha ilusionado para abrir su tienda. ¿El Fosok Kurosk? Sí, tiene pinta de que son elfos oscuros. Será una nueva raza que va a irse para el reino de Hakun. Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Faltaban, faltaban elfos. Definitivamente tenían enanos, tenían que pillar elfos. Era prácticamente obligatorio. Y bueno, capítulo terminado, amigos. Ya sabéis lo que digo, ya sabéis lo que dicen los youtubers. Ya sabéis que los youtubers sin los likes y los me gusta no pueden vivir. Ya sabéis que por cada like YouTube nos da 20 dólares. Así que, por favor, dame un like, suscríbete, que por cada suscripción YouTube me da 200 dólares. Y ponme un comentario, que por cada comentario YouTube me da 1000 dólares. Lo agradezco todo, de verdad. Hasta la próxima.